Si necesitas conseguir un empleo urgente, o andas buscando cambiar de empleo, no puedes dejar de aprovechar la energía de hoy sábado 11 de noviembre. Hoy se abre un poderoso portal, y cualquier manifestación que hagas se puede convertir en realidad a la velocidad de la luz. Así que si quieres manifestar un nuevo empleo, este es tu vídeo. Lo que harás es escribir en un papel tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu dirección actual. Luego vas a agarrar una llave y la vas a envolver en el papel, la llave va a representar la puerta de empleo que se te abrirá. Ahora coloca el papel en un vaso con agua, añade una cucharada de azúcar para endulzar tus caminos, y 11 granos de arroz para que te lleguen infinitas propuestas de empleo. Sujeta el vaso entre tus manos y di con mucha fe. En el nombre de la fuente divina, yo fulano, en este portal 11 manifiesto con gratitud y confianza la llegada de un nuevo empleo que se ajuste perfectamente con mis habilidades y aspiraciones, y que me brinde crecimiento profesional. Hoy abro mi corazón a la abundancia y al éxito. Así es, así será, hecho está. Finalmente vas a dejar el vaso en un lugar elevado durante 7 días, luego deséchalo en la naturaleza, y conserva la llave como un amuleto de buena suerte.